Y en medio de una serie de especulaciones trascendió que finalmente este fin de semana se conocerá el nombre del o la nueva gobernador o gobernador para la provincia de San Antonio y el resto de los territorios del país. Tema que quedará zanjado antes del próximo jueves, tras una reunión que sostendrá el futuro ministro del Interior con los intendentes ya designados, los que posteriormente presentarán las nóminas a los elegidos a la presidente electa Michelle Bachelet, quien, con antecedentes en la mano, dará su aprobación. El nombre de los gobernadores para cada una de las provincias del país se daría a principios del mes de febrero. Sin embargo, los traspíe en el nombramiento de los subsecretarios terminó por aplazar la medida. A sólo 12 días que asuma la presidenta electa Michelle Bachelet, está prácticamente definido que sí o sí, este fin de semana, se conocerán los nombres de las autoridades territoriales provinciales y, entre ellas, el nombre de la Autoridad Gubernamental de San Antonio. Para ello, este miércoles, la totalidad de los intendentes designados por la futura mandataria sostendrán una reunión de trabajo con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para analizar con pinzas uno a uno los nombres y, posteriormente, presentar la nómina de 53 gobernadores a la sucesora de Piñera, quien oficializará su designación, según ha trascendido, a más tardar este fin de semana, aunque de no haber inconvenientes, el nombramiento podría adelantarse para jueves o viernes de la presente semana. En lo que respecta a la provincia de San Antonio, el designado intendente de la quinta región, Ricardo Bravo, llevaría en su carpeta un máximo de tres propuestas al ministro del Interior, quien definirá junto a la autoridad regional el nombre más adecuado para suceder a Karen Pichunante y ser presentado como propuesta a la presidenta electa, Michelle Bachelet. Tras varios nombres que se han ido diluyendo en el transcurso de las semanas, hay a lo menos cinco que seguirían con aspiraciones para asumir el 11 de marzo. Dentro de ellos, se menciona al exalcalde PPD de Cartagena, Luis García Rojas, al actual concejal por San Antonio, Esteban Hinojosa, y al jefe de Dideco, también de la comuna de San Antonio, Manuel Vidal. Hasta hace dos semanas, de estas figuras de la política local, debería haber salido el nombre de la autoridad territorial, pero dos nuevas figuras, una identificada con San Antonio y otro proveniente de Valparaíso, serían los más serios candidatos al puesto. El primero de ellos es cercano al actual diputado y reelecto en el cargo, Víctor Torres. Se trata del abogado demócrata cristiano Jorge Arturo Dip Calderón, quien proviene de una familia ligada al mundo político, como la ex regidora y diputada por esta misma zona, Juanita Dip. El segundo nombre y carta del actual senador por la circuncripción, Ricardo Lagos Weber, es el también abogado y ex-seremia de justicia y del trabajo en el gobierno del padre de su patrocinador, Ricardo Lagos Escobar. A pesar de estos cinco nombres que circulan como posibles gobernadores, no hay certeza que uno de ellos sea el elegido de la electa presidenta Bachelet, y finalmente no sorprenda con una autoridad que no estaba en los registros de nadie. ¡Gracias!